Para mañana 14 de julio, la diócesis de Buenaventura en la Catedral tendrá en medio de los protocolos de bioseguridad la Eucaristía Especial. Se tendrá un número reducido de personas, entre las que se destacan las principales autoridades civiles y militares. Esto será a las 10 de la mañana. Ya pasado el mediodía, el Santo Patrono recorrerá parte de la ciudad, esto sin desfiles ni multitudes. San Buenaventura, fiesta importante mañana 14 de julio. Celebraremos en nuestro distrito la gran fiesta. Ya llevamos nueve días de novenas en la Catedral a las 4 de la tarde. Y mañana martes a las 10 de la mañana, transmitida por todos los medios de comunicación, será la gran Eucaristía. El Obispo invita a la población para que al paso del Santo Patrono saliera a las puertas y balcones a recibir la bendición. Además de la Eucaristía de las 10 de la mañana, en esta fiesta de San Buenaventura, vamos a tener a las 2 de la tarde la gran procesión, con el carro de bomberos por todas las calles de nuestra ciudad, pero sin caravanas, sin aglomeraciones. Solo va el carro de bomberos con la imagen de San Buenaventura y el Obispo bendiciendo esta ciudad. Invitamos a todos a sacar la bandera en sus balcones, en sus casas, para hacer este homenaje en esta fiesta distrital, en honor a nuestro Santo Patrono, el Patrono de Buenaventura. Que Dios los bendiga. A través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, se podrá seguir las actividades programadas.